Me dijiste amor, y yo buena suerte Que el destino llegue a tenerte Tu lluvia de arroz Sorrí por tener mis ideas claras No le vendo mi alma a nadie Por un puto edén ¿Por qué me quieres tanto mujer? ¿Por qué me quieres tanto? ¿Por qué estás los más negros del orio me ves bailando? ¿Por qué te cuesta tanto entender? ¿Por qué te cuesta tanto? Que el oro no brilla, el sol que lo está alumbrando ¿Qué te manda a bailar conmigo sabiendo que eso es prohibido? Por tu propia seguridad ¿Qué te manda a bailar conmigo sabiendo que eso es prohibido? Por tu propia seguridad